Se expone en Tuxlao Gutiérrez, México Lindo, una exhibición que reúne la obra plástica de 10 artistas y creadores chiapanecos. Pequichín es el nombre que recibe la galería que alberga esta exposición. El día de hoy estamos inaugurando México Lindo en la parte de la hotelía. Ahorita nos encontramos en la parte de la tienda y galería. Pues bueno, esta es una exposición que reúne varios artistas locales. Y lo bonito de esto es que hay un contraste de trabajo artístico. Tenemos pintura, tenemos grabado, hay una pieza en forma de instalación. Esta exhibición fue organizada por la galería Bequichín que convocó a los creadores y artistas y donde el tema central de la exposición fue México en todas sus manifestaciones. Me invita a un querido amigo Noé Amor y Pedro que son los encargados de la galería. Y bueno, nos reúne a los creadores y creadoras que participamos. Y bueno, la temática, el pretexto fue México, abordado desde distintas posiciones, desde distintos lenguajes. En esta galería se puede apreciar el trabajo de los 10 artistas que son de diversas partes del estado de Chiapas y que justamente presentan diversas técnicas empleadas para realizar sus obras. Pues somos 10 participantes y hay artistas ya consolidados con trayectoria en Chiapas. Y hay artistas que apenas emergentes que todavía están iniciando en este ámbito artístico. Tenemos alrededor de 12 piezas, pues formamos 12 piezas, somos 10 artistas y bueno, vamos a estar hasta todo un mes. Este es un espacio autosugestivo que abre las puertas a nuevos talentos y nuevas propuestas de la plástica en Chiapas, el cual se ubica muy cerca del Parque Jardín de la Marimba. Lo interesante yo creo de la muestra es que hay creadores como con trayectoria, con cierto camino ya recorrido y hay gente nueva, hay nuevos lenguajes y eso está como muy interesante, ¿no? Que los espacios autosugestivos le den la prioridad a nuevos lenguajes. Bueno, la galería es ubicada en la 9ª Poniente, entre Avenida Central y Primera Norte, justo enfrente del Parque La Marimba. Es un espacio muy lindo que está dentro de una plaza artesanal, cultural. Y bueno, hacer la acotación que todos los espacios autogestivos son bienvenidos en Tuxler, son necesarios sobre todo. Y bueno, esto enriquece la política cultural del Estado. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.